Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Sobre el resultado electoral del 21 de noviembre, propongo los siguientes 10 puntos que buscan perfilar el Chile que hay que convocar en la segunda vuelta electoral. Primero, Chile sin duda quiere un cambio, pero es un error identificar ese cambio específico con lo que propone la izquierda. No es un cambio unívoco. Para los seguidores de Kast, el cambio es la mano dura que impone un orden, sin las consideraciones políticas y los complejos de culpa que le achacan al gobierno de Piñera. Para el votante de Parisi, el cambio podría dibujarse como el fin de lo que experimentan como abusos de las élites de todo tipo, no solo económicas, sino también políticas, sociales y culturales. Es la reivindicación de la gente común que no participa de la esfera pública o las corrientes de opinión vanguardista y que no se siente representada por quienes participan de ellas en cualquiera de sus dimensiones. Se podría decir que la agenda del cambio, luego de dos años de tanta incertidumbre y alteración de todas las dimensiones de la cotidianidad, puede interpretarse también como un tiempo de tranquilidad y estabilidad. En la candidatura de apruebo y dignidad y en la dinámica de la convención constituyente, ha privado naturalmente la pulsión hacia la transformación. Pero esa agenda deberá ponderar la forma de plantear cambios simultáneos en todos los frentes de la realidad, sin gradualidad y proporcionalidad y avanzando más rápido de lo que se puede entender y asimilar en una sociedad compleja. Segundo, Chile es un país fragmentado por muchas variables. La desigualdad económica es solo una de ellas. Es necesario ponderar la simetría entre la capital y las regiones, entre los defensores de la identidad territorial, religiosa o cultural y los innovadores sociales que plantean cambios relevantes. Existe una distancia cada vez mayor entre quienes disfrutan o valoran las modernizaciones capitalistas y buscan mantenerse o ingresar en sus beneficios y un cambio social que advierte críticamente sus riesgos, su insostenibilidad y aspiran a modificar el curso de sus procesos. En esa tensión chocan valores contradictorios. Consumo versus sostenibilidad ambiental. Acceso al crédito versus necesidades de desendeudamiento. Seguridad y orden público en la vida cotidiana versus respeto a los derechos humanos sin abusos policiales. Apertura al mundo versus desconfianza entre los migrantes. Participación política activa versus descrédito y apatía ante la institucionalidad que permite esa misma participación. Tercero, Chile transita en un estado de tensión entre un discurso voluntarista que desea transformaciones profundas y rápidas y la preocupación de otras personas que viven ese discurso como una incertidumbre que no se puede asumir. Ese choque de percepciones exige empatizar con este segundo campo de personas que vive el eslogan del nuevo Chile como amenaza más que como esperanza. Además, requiere un reconocimiento de sus demandas cotidianas inmediatas que surgen desde un sentido común naturalizado. Cuarto, Chile enfrenta una segunda vuelta electoral ante el riesgo del triunfo de un candidato que reúne todas las características de la nueva ultraderecha mundial. Más que caracterizarlo o denunciarlo como fascista, es necesario atender a las diferencias que se deben establecer entre el viejo fascismo y la emergencia de fenómenos como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Milley en Argentina, Abascal o Semur. Insistir en denunciar su extremismo no basta. Es necesario comprender su modus operandi, sus razonamientos, sus formas de penetrar la subjetividad de una parte de la sociedad que está desconectada de las instituciones socializadoras propias del pensamiento crítico, como la universidad, la ciencia, el arte de vanguardia o la cultura innovadora. Y se socializan en espacios fundados en la tradición o la costumbre, como las iglesias, el deporte, las redes sociales, el consumo masivo o las festividades folclóricas. De esa manera es importante no asumir que todas las personas que votan a CAST adhieren a sus ideas. Una parte importante lo buscó porque le es funcional para satisfacer una necesidad anterior. Por ejemplo, estabilizar su situación financiera, dar garantías de seguridad a su entorno familiar, amenazada por nuevas formas de delincuencia como el narcotráfico o por la incertidumbre que genera la migración repentina y rápida en barrios populares. Estas necesidades son reales y legítimas, aunque se deba confrontar duramente las respuestas que entrega la ultraderecha a cada una de ellas. Quinto, Chile debe defender la débil e imperfecta democracia que ha construido. La derecha ha optado por reconducirse y reconstruirse desde el liderazgo de CAST, y por eso lo va a votar en masa. En ese hecho no hay ninguna duda porque, habiendo apoyado unitariamente a la dictadura, no experimentan problemas de conciencia de fondo para votar y trabajar por él. Su clave de acción se mueve en la lógica del anticomunismo básico y normalizado. Bajo esa lógica, es previsible que CAST aplique las mismas estrategias de Donald Trump o Jair Bolsonaro para destruir la democracia desde dentro, desmantelando las garantías básicas que permiten el pluralismo político, partiendo especialmente por la posibilidad del diálogo y la deliberación común. Su falta de sujeción a la idea misma de verdad, como criterio que hace posible la convivencia, rompe las posibilidades de la democracia, sin siquiera alterar el sistema legal, ya que instala la mentira como una herramienta política legítima. Este dato no puede ser indiferente para sectores políticos que, sin desear el triunfo de Boric, deberían analizar las consecuencias desoladoras que implicaría la victoria de CAST para la democracia. Sexto, Chile no posee una verdadera derecha democrática y liberal, al menos en su forma orgánica e institucional. Sin duda hay una playa de intelectuales de esa nueva derecha, pero que se mueven en el plano teórico y académico y de modo individual. La derrota de Sichel representa su imposibilidad de reticulación política seria. La hegemonía absoluta la mantienen quienes adhieren al conservadurismo valórico y al nacionalismo extremo, junto a una noción neoliberal absoluta en lo económico y el Estado. Los intelectuales de la derecha liberal pueden debatir académicamente con la izquierda, pero su influencia en el curso de los procesos políticos reales es muy baja. Séptimo, la posibilidad de absorber votos de Parisi implica analizar su discurso y el perfil de sus votantes. Los electores del partido de la gente son mayoritariamente hombres, jóvenes, de trato popular, y parecen reactivos a los discursos feministas y las reivindicaciones de género. No es casual que arraigue especialmente en el mundo minero y que sus paneles solo hablen hombres. Ese electorado ve a la derecha como la responsable de crisis económicas, como un sector abusador, precarizador de sus condiciones de vida, en tanto élite acomodada y corrupta que vive a costa de la gente. Pero a la vez considera a la izquierda como violenta, la legitimadora del vandalismo del estallido social, y por eso inmadura, incapaz de garantizar estabilidad y gobernabilidad. El punto de encuentro con ellos, con los votantes de Parisi, es que su inmensa mayoría votó a prueba, y parecen concordar en que la forma en que se gestionan los problemas desde el gobierno de Piñera es enormemente destructivo, por lo que no sería razonable agudizar ese estilo de gobierno. 8. Desde su nombre, el partido de la gente busca sintonizar con las mismas pulsiones que motivaron, por ejemplo, el voto de la lista del pueblo en la elección de la convención constitucional. Es la representación del ciudadano o ciudadana media, hastiado de la clase política, de los partidos tradicionales y sus mecanismos. Aunque el contenido político concreto del partido de la gente es muy distinto al de la lista del pueblo, ya que no representa o no asume una perspectiva de derechos colectivos, sino más bien de desarrollo individual, asume cierta tradición discursiva cultivada antiguamente por la democracia cristiana, bajo el eslogan, ni izquierda ni derecha, a quienes llama duopolio, y ofrece una marea azul apolítica que busca acabar con la corrupción. Su programa identifica problemas muy claros y concretos que busca ofrecer soluciones rápidas y plausibles. Parisi posee una capacidad de explicar de manera simple y clara esas ideas sin restar nivel a su exposición. De esa manera, abarca desde un público especializado hasta el más desinformado o de baja capacitación previo. Nueve, el resultado electoral va a influir de forma radical en el recorrido de la convención constitucional. Es necesario que su trabajo, el de los convencionales, se centre en la redacción misma del texto constitucional, bajo el criterio de hacer posible y viable su aprobación en el plebiscito de salida bajo cualquier escenario presidencial. Diez, el resultado del diecinueve de diciembre está abierto, pero Gabriel Boric deberá escuchar e interpretar estos elementos para hablar y gestualizar los temas y preocupaciones de quienes votaron por Parisi y las otras opciones distintas a casta. Es una cruzada por salvar la democracia, pero el discurso no debe centrarse en esa épica, sino inductivamente captar las preocupaciones de un electorado que no valora sustentivamente la democracia, sino solo de forma instrumental a su interés individual. Deberá devolverle a casta la política del miedo que ese sector instaló, mostrando los enormes riesgos a la gobernabilidad que su gestión representaría. Casta es ingobernabilidad, con nuevas formas, estallidos sociales espasmódicos recurrentes y sin otro mecanismo de control distinto a la represión y la violencia policial. En este capítulo conversamos con la diputada electa por el Distrito 10, Emilia Schneider. Muy buenas noches a todos, a todas. En nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el Diario Electrónico El Mostrador les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro programa Desde la Academia. Llevamos un año conversando, analizando distintos temas de la contingencia nacional, invitando a actores y actoras que pueden ayudarnos a observar un poco cuál ha sido el devenir de nuestro país en este último tiempo. Hemos visto enfrentados a una serie de fenómenos y situaciones y hoy día queremos conversar de eso también. Y para eso tenemos a una invitada que ha sido recientemente electa diputada por el Distrito 10 de la región metropolitana. Ella fue vicepresidenta de la FEC en el 2019, estudiante de Derecho y vicepresidenta actualmente del Partido Comunes. Me refiero a la diputada electa Emilia Schneider. Emilia, muy buenas noches. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muy buenas noches. Un gusto estar conversando con ustedes. Así que ojalá podamos tener un espacio de reflexión muy provechoso. Esa es la idea, esa es la invitación. Continúo, bueno, quiero presentarles a nuestro panel de expertos y expertas que nos acompañan hoy día y que abrirán esta conversación. Parto por Gabriela González, ella es psicóloga y es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Muy buenas noches, Gabriela. Hola, buenas noches a todos y en particular a Emilia. Un abrazo, Emilia. Un gusto estar contigo aquí. Continúo con la presentación y saludamos al profesor Raúl Sarsuri. Raúl es jefe de la carrera de Sociología de nuestra universidad. Buenas noches, Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros. Continúo con la profesora Adriana Capaldo. Adriana es la directora de la Escuela de Antropología, Geografía e Historia de nuestra universidad. Muy buenas noches, Adriana. Hola, buenas. Saludos a todos. Y un placer poder hacer este diálogo. Gracias. Y cierro esta presentación de nuestro panel con el rector Álvaro Ramis, el doctor en Ética y Democracia. Muy buenas noches, Álvaro. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, y sin más preámbulos, dejo con ustedes a Gabriela González para que parta con este primer bloque de conversación. Gabriela. Bueno, un saludo también a mis colegas, colegas de aquí y a quienes nos escuchan. Por supuesto, yo dije a Emilia, muy contenta de estar contigo aquí, Emilia, en este diálogo. Mira, yo quisiera plantearte una reflexión, ¿no?, que pudiéramos reflexionar, sobre todo pensando en tu trayectoria, en tu trayectoria política, ¿no? Sabemos que el espacio público, el espacio político, el acceso que las mujeres y la disidencia hemos tenido, digamos, a estos espacios de poder, ¿no?, de transformación, donde se toman decisiones. No ha sido fácil ni gratuito. Ha sido, digamos, más bien el resultado de un trabajo y de una lucha no solamente movimentista, de movimiento social, en particular del movimiento feminista, sino que también de un conjunto de normativas y leyes que se han ido ajustando, no como quisiéramos, pero que de alguna manera han ido presionando, han ido empujando a que, al menos, por ejemplo, hoy día tengamos una convención paritaria, con participación de poderes indígenas, o sea, donde, de alguna manera, esto es llamado así grupos minoritarios, ¿no?, que son, más bien, no en lo cuantitativo, sino que de la forma en que se van configurando como las identidades en un Estado o Nación, no han tenido siempre las mismas posibilidades y no han tenido las mismas legitimaciones, digamos, legales para acceder al pueblo. A mí me parece, Emilia, que en tu trayectoria política, ¿no?, te presentaba, Margarita, eres una mujer joven, que eres activista feminista, de las disidencias sexuales, ¿no?, que ingresaste a estudiar Derecho, que tienes una participación política en un partido político, digo, eres militante en un partido político, fuiste también candidata convencional a la Comisión Constituyente, y hoy día, felizmente, eres diputada por el distrito, que a mí me toca, así que eso también me hace muy, me pone muy contenta, y a mí me gustaría escuchar una reflexión tuya, Emilia, respecto de esta, de la sinucidad que tiene este camino de participación en la política para las mujeres, ¿no?, no quiero decir como, no quiero enfrentarlo respecto de una visión esencialista, ¿no?, en el sentido de decir así como qué esencia tendríamos las mujeres que la política, la política se beneficiaría con nosotras, ¿no?, sino que desde una perspectiva como del trabajo, de los enfoques, o sea, ¿qué serías tú, o qué dirías tú, perdón, que las mujeres podríamos aportar en política, las disidencias sexuales podrían aportar en política, insisto, no desde una perspectiva esencialista, ¿no?, sino que desde una perspectiva del proyecto político que encarnan, de alguna manera, tú y otras más. Sí, lo primero es que es muy interesante también esta pregunta respecto a por qué nos alejamos del poder, como que de alguna manera toca eso, yo creo que ahí hay una doble dimensión, o sea, por una parte creo que hay una cuestión cultural, estructural, en el fondo de una expulsión del espacio público, las mujeres, las diversidades sexuales, en el sentido de justamente la división sexual, social del trabajo, finalmente, y donde la política, el espacio público, la toma de decisiones, no es hacia nosotras, entonces hay una cuestión estructural de expulsión de ahí, y que hay trabas institucionales, dificultades que se van arrastrando históricamente, etcétera, pero también hay una dimensión en la que nosotras mismas, como mujeres, como comunidad LGBTI+, al asumir durante tanto tiempo que se nos margina del poder, también vemos el poder como algo negativo, o nos cuesta entrar en esa disputa y entrar en esa lógica y justamente vemos que la organización feminista, la organización de las disidencias sexuales se expresa de maneras muy distintas al poder en términos tradicionales, ¿no? ¿Qué creo yo que podemos aportar mujeres y diversidades sexuales? Y me gusta mucho que Gabriela, si tú de la pregunta también fuera de esencialismo, porque yo creo que por el hecho de ser una mujer o de ser una, o de ser parte de las diversidades sexuales, en realidad, podemos aportar todo o nada, porque eso dependerá de nuestra visión política, y yo creo que lo que podemos aportar hoy día, candidaturas como la mía, que son electas, que venimos de una trayectoria del movimiento feminista, no solamente una cuestión identitaria, sino que respondemos también a una visión política, social, que se ha ido desarrollando con el tiempo. Y ahí yo creo que, bueno, un poco lo que podemos aportar es poner luces en espacios de la vida o espacios políticos que se nos niega su carácter de político. Y ahí yo creo que el aporte de las feministas para hablar del trabajo reproductivo, del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado y su importancia de ser reconocido y de ser valorado y garantizado también como un derecho para todas las personas, me parece un aporte fundamental para avanzar en una mejor vida para todas las personas. Sin duda, los esfuerzos y las reflexiones y propuestas que hemos hecho en torno a la violencia y la discriminación también son un aporte para nuestra convivencia democrática, y también poner la luz ahí, la lupa, en la sexualidad como un ámbito donde hay poder, donde hay relaciones de poder, donde hay desigualdad, que en general se nos trata de transmitir como un ámbito de la vida privada, yo vivo mi sexualidad en mi casa, en el fondo no hay ningún, qué sé yo, no hay nada que pudiéramos intervenir desde lo público, pero cuando una mira con anteojeras feministas, con anteojeras de las disidencias sexuales, se da cuenta que en la sexualidad es donde también se reproducen muchos de los estereotipos, las relaciones jerárquicas, de finalmente el control social incluso sobre nuestros cuerpos, entonces poner de manifiesto el carácter político de la sexualidad y la importancia de discutirlo en lo público, como a un asunto público, no la sexualidad de cada uno, sino la sexualidad como una dimensión de la vida en sociedad, que no podemos negar porque somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos, entonces creo que por ahí van algunos aportes, pero sobre todo decir que son aportes que se han ido construyendo con años de organización, no son aportes que traigamos porque sí, sino que son años de, yo creo, un movimiento feminista en Chile que ha ido afilando su carácter político y que hoy día, por ejemplo, tiene ampliamente una crítica antineoliberal, pero también a una dimensión cultural de cómo se ha ido construyendo el Chile post dictadura, además de tener una transversalidad súper grande, yo creo que con eso quiero terminar finalmente, o sea, que habemos representantes feministas en los distintos espacios de la sociedad, en la cultura, en el mundo educacional, en la academia, etcétera, etcétera, entonces creo que la mirada que podemos aportar es una mirada bien transversal, como movimiento, como un intelectual colectivo, y en particular lo que podemos aportar quienes hoy día ingresamos con esta mirada al Congreso es justamente ir poniendo nuestro granito de arena en cada debate, yo creo que eso es lo fundamental, el feminismo, las disidencias tienen que ser miradas transversales para la política, no vamos a hablar solamente de una agenda compartimentada, sino que vamos en el fondo a, cuando estemos discutiendo de economía, del sistema político, cuando estemos discutiendo de todos los temas, vamos a estar aportando nuestra mirada feminista porque en el fondo es unas anteojeras que uno se pone para observar los fenómenos políticos en general. ¿Qué significa hacer política también con otras mujeres políticas? ¿Cómo se puede pensar una política de alianzas, que no es la política de alianza del pacto entre varones, por ejemplo, de la política tradicional, sino que el feminismo puede darnos pista o nos puede sugerir algunos elementos de una práctica política feminista entre mujeres y si habrían algunas características que tú creas que pueden ser positivas, favorables, justamente para hacer este trabajo de politización de los temas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, no solo de las mujeres y latisienses, sino que de todos. Sí, yo creo que el movimiento feminista ha participado harto de ser una impugnación quizás a las lógicas como tradicionales de la representación, y lo complejizando harto más con un reclamo que yo creo que es generalizado en la sociedad, de una democracia más participativa, con elementos más deliberativos que solamente delegativos, o de delegar la representación. Pero yo creo que también hay que tener ojo cuando esencializamos que la práctica política entre mujeres es distinta en sí. Yo creo que hay una manera de construir, desde el movimiento feminista, que es bien diferente a los otros espacios políticos, por una cuestión de que, bueno, hay tensiones con los partidos políticos, entonces el movimiento es bastante autónomo, tiene sus propias lógicas, yo creo que es también un espacio más horizontal, porque responde también a esta impugnación quizás de la jerarquía, de la representación, del cuestionar y ampliar esos márgenes, pero yo no esencializaría una forma de la manera de hacer política entre mujeres, entre feministas, porque no podemos negar que igual la política, y nosotras dentro de la política también hay conflicto, es conflicto. Entonces hay que tener también esa prevención y entender también que como mujeres tenemos visiones políticas distintas. Por eso yo hago esta diferencia entre lo que es hacer política desde el ser mujer y desde el ser feminista. Pero eso, yo creo que en mi experiencia al menos he visto harto eso, una crítica a cómo funcionan en general los movimientos sociales tradicionales, como con burocracias muy anquilosadas, las organizaciones, perdón, no los movimientos, como con muchas burocracias, con estructuras media jerárquicas, y yo creo que el movimiento feminista ha ido mostrando quizás un refresco de esas formas tradicionales de organizarse, con coordinadoras mucho más quizás inorgánicas, pero también al mismo tiempo más flexibles, dándole por ejemplo también un refresco al sindicalismo en Chile incluso, porque hemos visto que se han levantado muchos espacios de profesionales, como las abogadas feministas, las docentes feministas, las sociólogas feministas, que se organizan en torno a su trabajo desde otro ámbito, que ya no es el sindicato tradicional o que ya no es la organización de la y los trabajadores tradicionalmente, sino que es un giro también. Entonces yo creo que eso es lo interesante, que ha ido como innovando, pero tendría mucho ojo en esencializar la práctica política, porque entre nosotras también opera el tener que ponernos de acuerdo, opera el conflicto, opera el desencuentro. Sí, en virtud del tiempo vamos a dejar este bloque muy entretenido de conversación sin duda, pero vamos a pasar al tiempo del profesor Raúl Sarsuri. Raúl, tu tiempo. No, gracias, interesante la conversación. No voy a introducir en algunos temas que me parecen ultra interesantes, sino que me gustaría tocar, Emilia, ¿cuál es la reflexión, digamos, qué haces tú y qué hacen ustedes respecto, digamos, de los resultados de las últimas elecciones, y particularmente de la nueva conformación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Tú has señalado en algunas entrevistas que las disidencias sexuales llegaron para quedarse, ¿no? Pero, ¿cómo enfrentan ustedes eso que tú has señalado y otras compañeras y compañeras también respecto, digamos, hoy en día de la composición del Senado y de la Cámara de Diputados, donde tenemos, digamos, una mayoría, ya, que expresa precisamente todo lo contrario a lo que son las libertades individuales, todo lo que son lo contrario, digamos, a el tema, digamos, de la diversidad, etcétera. Entonces, la pregunta es, en función de eso, ustedes y todos, ya, ¿cómo ven que va a ser, primero, analizar los resultados y después su incorporación, digamos, a esta nueva Cámara de Diputados, ya, y de relación, digamos, con los senadores, la Cámara de Senadores, ya, respecto, digamos, de los temas de la diversidad, respecto de las libertades individuales, ¿no? Eso para comenzar. Sí, yo creo que no hay que tener, como, he visto mucho en los análisis electorales de lo que ha ocurrido, algo así como que hay un ímpetu de los analistas de establecer que se acabó el ciclo de la revuelta, que volvimos un poco al comportamiento electoral previo al 18 de octubre, y yo creo que hoy día hay que salir de ese análisis que quizás es más cómodo, y reconocer que hoy día nos estamos enfrentando a un nuevo Chile que se expresa en las urnas, posterior a la revuelta social, que es fragmentado, diverso, quizás incluso contradictorio, y hay que enfrentarlo y reconocer como tal lo que es, y sobre todo también que hay una abstención súper alta, eso como comentario general del fenómeno en el que estamos viendo. Yo creo que esto se debe también, los resultados se deben también a que la política todavía no ha sabido dar una respuesta inmediata a la sensación de abuso, de despojo que mostraba la revuelta social, porque está el proceso de transformación a largo plazo, que es el proceso constituyente, pero que no es todo, porque hoy día hay una situación puntual, o sea, no olvidemos que la revuelta se inicia porque se sube el pasaje del transporte público, y hoy día, dos años de eso, hay más endeudamiento, hay más desempleo, hay más incertidumbre, entonces hay una población a la cual todavía yo creo que no le hemos dado respuesta, la política no le ha dado respuesta, creo que también se va generando eso. Yo creo que hay que mirar con cuidado los resultados electorales, porque si bien en el Senado hay una leve mayoría de la derecha tradicional, en general yo creo que el Congreso expresa más bien la fragmentación de Chile, la dificultad de construir mayorías, hoy día hay algo así como pequeños lotecitos dentro del Congreso que representan visiones parciales de la sociedad chilena, pero nadie tiene algo así como una mayoría, ni para frenar, ni para hacer avanzar una agenda, entonces vamos a estar forzados, y yo creo que eso es bueno, al diálogo entre todas las fuerzas que quieren transformaciones, o que al menos así lo declaran, y quienes no estén dispuestos a esas transformaciones tendrán que responderle a la ciudadanía. Yo creo que, insisto, como hoy día hay una dificultad de construir mayoría, y hay un inevitable momento como de claroscuro, de disputa de dos caminos del Chile posible, o sea, uno de una regresión autoritaria, conservadora, que yo creo que se representa bien por el Partido Republicano y su agenda, y otro de un cambio cultural y social bien profundo, que está anidado no solamente en la ProDignidad, que es mi coalición, sino en muchas otras, y eso se expresa en que, por ejemplo, tenemos una representación súper grande de la ultraderecha hoy día en la Cámara, pero también por primera vez tenemos una bancada de las disidencias sexuales, que no soy solo yo, y no solamente el Distrito 10, que Santiago se entra, y sectores más progresistas, tenemos una diputada, una mujer madre, lesbiana, en Rancagua. Entonces, hay un cambio cultural, ha habido un cambio cultural, en que en muchos territorios las personas han ido despercudiéndose de ciertas visiones conservadoras de la sociedad, y han ido aceptando la importancia de que todas las personas tengamos iguales derechos sin discriminación, pero ese Chile tampoco es un Chile hegemónico hoy día, o tampoco es un anhelo hegemónico, ni en términos culturales, ni políticos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer la autocrítica como las izquierdas, las fuerzas transformadoras, quienes promueven la ideología de género, como dice la ultraderecha, de que luego del 18 de octubre, quizás asumimos que teníamos una hegemonía cultural que no era tal, o que nos duró bien poco, y tenemos que repensar cómo la construimos. Por eso yo hablo harto de darle respuesta hoy día a los problemas cotidianos a las personas para mostrar que se pueden hacer las cosas distinto, concretamente. Pero yo creo que eso es lo que se expresa hoy día, que hay un Chile, o un sector de Chile, que quiere avanzar hacia ampliar los derechos de las personas y otro a restringirlo. Pero todo eso es ante la misma crisis, ante la crisis de un modelo neoliberal que no le da respuesta ni de reconocimiento cultural a todos los grupos chilenos, ni tampoco, o sea, chilenos, chilenos que habitan este territorio en general, ni tampoco de igualdad de acceso al consumo y a los bienes, que era la promesa del neoliberalismo en Chile. Que yo creo que de hecho es uno de los sentimientos como más primarios de la revolta social, como una frustración por los abusos y por la falta de acceso al consumo, que después con politización, con trabajo de bienes, en una demanda por derechos, por redistribución, etc. Pero creo que ahí está anidado eso. ¿Cómo esto yo lo vinculo con las disidencias sexuales? Ah, sí, creo que es eso. Cuando avanza un movimiento como el movimiento feminista de disidencias sexuales, también tiene una reacción. Y hoy día nos estamos enfrentando a esa reacción. Y hoy día está en disputa el destino de nuestro país. Y este va a ser un ciclo de disputa. No va a terminar con la segunda vuelta, pero va a ser un ciclo de discusión social. Porque estamos con un proceso constituyente que hay que cuidar, porque estamos con un congreso que va a ser bisagra entre una constitución y otra. Entonces, estamos en ese ciclo de cambio. Y se van a ver enfrentadas esas visiones. Y al menos a mí, y creo que a todas las compañeras feministas de las disidencias, ya nos ha tocado en nuestra trayectoria política estar en distintos espacios en que se nos nida nuestra identidad, nos discriminan, nos violentan, nos disminuyen como sujetas políticas. Y vamos a estar preparados en el congreso, no solamente para hacer avanzar nuestra agenda, para discutir con nuestras miradas, sino también, yo creo, para elevar el estándar de responsabilidad a espacios del congreso. Porque creo que discursos de odio, como lo que se vio de este diputado Johannes Kaiser, es inaceptable de un poder del Estado. Porque es como relativiza los derechos humanos, y relativizar los derechos humanos es, en el fondo, incitar al caos y al dolor de toda la humanidad. Por eso cuando se habla de delitos de deshumanidad, se habla de SINIR porque es atentar contra la humanidad. Yo creo que relativizar los derechos humanos es un atentado contra la humanidad, y por eso, al menos a mí me parece que eso no puede ser tolerable, y eso, no puede ser tolerable en este congreso. Y al menos yo creo que estamos ahí para también hacer ese punto, de que, claro, una persona con una responsabilidad pública no puede estar promoviendo este tipo de discursos con esta irresponsabilidad. Y en ese sentido, Emilia, me parece interesante, porque yo también sostengo la tesis, Pablo Ortúzar hace una semana atrás apuñó el concepto de octubrismo, y lo apuñó en el sentido negativo como el fin de la revuelta, a lo cual se sumó Carlos Peña, Gumusio, Brodsky, y otros polemistas, digamos, de la plaza. ¿Tú piensas que, comillas, el octubrismo está en una fase de sumergirse, de una ola que se sumerge, básicamente en el cual han emergido conceptos como orden, seguridad, y no tanto el tema, digamos, de política social? Digo que no quiere decir que no estén presentes, pero hoy día parece más clave orden, seguridad. ¿Tú estarías de acuerdo de que, y me parece que sí, que este octubrismo, esta ola en este momento está sumergida, pero que el punto es que cualquiera sea el gobierno, pero con mayor, quizás, fuerza en un gobierno, digamos, de extrema derecha como el de Kass, emergería, ya emergería este octubrismo, ¿no? Ya fuerte. Sí, yo creo que esta, vuelvo a lo que decía al principio, yo creo que para estos analistas de la plaza, este análisis es más autocomplaciente y cómodo que un análisis efectivamente anclado en la realidad. Lo de diferencia es que también nuestros sectores, la izquierda tiene que asumir que la revuelta en sí no era una revuelta de izquierda. Y por eso yo hablaba de la falta de hegemonía cultural y de que ningún proceso rápido, ni catalizado, ni ningún éxito electoral momentáneo va a sustituir lo que es la pega de construcción política de largo plazo, de construcción de un proyecto anclado en la sociedad. Yo creo que esa es la autoridad que tenemos que hacer de nuestro lado, pero yo no comparto para nada ese análisis de que hoy día hay algo así como una población distinta que se dio cuenta de que no, que los derechos sociales no son importantes, sino que en verdad es la seguridad y el orden. En general, yo creo que la sociedad está enfrentada a un momento de incertidumbre y incerteza tremendo. Sin duda, las manifestaciones generan desgaste y eso también ha generado una importancia de la agenda de orden y de seguridad. Pero hoy día yo creo que la incertidumbre es algo que invade a la población desde la incertidumbre de vivir un portonazo hasta la incertidumbre de quedar sin pega y enfermarte y no tener ningún tipo de respaldo. Al final es la falta total de comunidad, de colectivo, yo creo, como la falta de Estado. Y yo creo que hoy día tenemos en segunda vuelta candidaturas que le dan distintas lecturas a esta falta de Estado. La candidatura de Prodignia, que yo creo que tiene una mirada mucho más integral y más del siglo XXI del rol que tiene que tener el aparato público en hacerse cargo de los problemas como la desigualdad social, el cambio climático, lo que plantea la misma lucha feminista y de las disidencias, etc. Y otro que es volver a no hacerse cargo de estos problemas, eludirlos, y volver a un Estado autoritario, represor, agudizar eso, para supuestamente solo darle respuesta a una de las dimensiones de este temor generalizado que hay en la población. Yo creo que eso solo va a traer más inestabilidad, porque en el fondo ya tuvimos los resultados de lo que es enfrentar un problema como la fractura que hay en Chile, que se inicia con la revuelta social y que es fruto de años de movilizaciones, de años de descontento, solamente con un agendador de orden público. Sebastián Piñera respondió a la revuelta social y al malestar social con represión, con carabineros, hablando de delincuencia. ¿Y qué pasó? La crisis institucional se acrecentó. La crisis social se acrecentó. La crisis política se acrecentó. Esa es la respuesta que nos trae José Antonio Castro. Yo creo que una cosa es cómo se mueven coyunturalmente los debates y otra cosa es cuál es la solución de fondo a la fractura de la sociedad chilena. Y ahí yo creo que también tiene una complicidad tremenda los medios de comunicación que no han sabido, yo creo, estar a la altura de este momento histórico. O sea, a mí me parece tremendo cómo se ha ido orientando la discusión justamente a esta idea de que se acabó el octubrismo. Cuando más allá del octubrismo no, tenemos un problema como sociedad chilena. Y si vamos a estar diciendo que la receta es volver al pasado y volver a las mismas fórmulas, en un par de años más nos vamos a volver a sorprender con que la fractura seguía ahí, como este micro cuento, cuando despertó el dinosaurio, cuando despertó la crisis, seguía ahí. Porque eso es, yo creo, el problema. Pero ahí también hay un tema del cual nos tenemos que hacer cargo como izquierdas. Y es que si bien hay una revuelta social que impugna el modelo, que impugna las respuestas del Estado, que impugna la política, etcétera, no es solamente con los temas que a nosotras y nosotros nos acomodan en general, sino que también está la seguridad, también está la migración, y tenemos que saber dar una respuesta, más allá del principismo y del buenismo, sino una respuesta concreta hoy día para los sectores que viven esa precarización, y en la cual seamos pragmáticos y concretos, pero tampoco traicionemos nuestra visión de mundo, lo cual es muy complejo, pero es el ejercicio de la política al final. Yo eso veo de este intento de una clausura elitaria de lo que está pasando en la sociedad, porque no olvidemos que estos mismos analistas que dicen que el octurismo se acabó y que ahora estamos en la etapa de la seguridad ciudadana, no la chuntaron al palo, pero nunca, y con el análisis anterior, entonces, ¿por qué hoy? Interesante, interesante, mira, para ir cerrando esta cosa que tenemos en la izquierda, nuestro problema para poder entrar al tema del orden de seguridad, creo que es un tema ahí complejo para la gente de izquierda, para los partidos de izquierda, y para cerrar, para ir cerrando mi intervención, una pregunta, el tema de la convención constituyente, he estado siguiendo la noticia, y respecto de la misma conformación, digamos, del Senado y de la Cámara de Diputados, y donde he escuchado ya definitivamente y expertos de la plaza, señor Hach, por ejemplo, con esta constitución, digamos, que tenemos de Senado y Cámara de Diputados, por ejemplo, la convención pierde fuerza, un caso de eso es que es casi imposible que los plebiscitos divinentes, digamos, sean aceptados, ¿no? Ya que era una cuestión un poco central en ámbito, digamos, de participación, ya puesta, digamos, por la convención. ¿Cómo ves tú la tensión, entonces, ahí, entre la convención constitucional y las cámaras, ¿no? Y la tensión... Y entonces, nuevamente, yo creo que el análisis peca de conservador y peca de cómodo, porque es llevar el análisis a una cancha que ya conozco. Hoy día, las fuerzas de la transición, ninguna logró llegar en los tres primeros lugares. El votante Parisi también significa algo, y no es solamente una regresión a quiero orden, quiero paz, paz, sino también es una impugnación a la elite política, económica, cultural de nuestro país. Entonces, creo que... A mí nunca me ha gustado decir esta fase, pero más allá de izquierdas y derechas, hoy día hay un reclamo por participación, hay una impugnación a la política que se hace entre cuatro paredes, hay una impugnación a las lógicas elitarias, entonces yo creo que sería un profundo error de parte de la derecha, de parte del centro, de parte de todos los sectores que estamos en la Cámara, el pensar que cuestiones como los plebiscitos dirimentes o una democracia más participativa es un tema solo de izquierdas, porque eso es en realidad una forma de darle una válvula de escape y de darle estabilidad al sistema político, en un contexto en que las recetas de, insisto, de lo que podría representar los 30 años, la política de los 90, etc., están en una franca crisis. O sea, Sebastián Sichel trató de afirmarse ahí y fracasó. Jasna Progoste trató de afirmarse ahí y dijo muy abiertamente, con mucho coraje, creo yo, que defendía el legado de la concertación y fue un fracaso también. En cambio, Franco París tiene un discurso de impugnador de lado y lado. Entonces, creo que hay que entender eso desde esa manera. Yo espero que podamos conseguir la mayoría, no solamente para los plebiscitos dirimentes, sino para, en general, trabajar como Congreso tomándonos mucho más en serio cuestiones como las semanas distritales, el trabajo territorial, el trabajo de construir una mayoría, no solamente dentro del Congreso, yo creo que la pega hoy día para dar certeza en las políticas que estemos impulsando, sea cualquier reforma, es que no va a bastar con juntar los votitos en el Congreso, sino que vamos a tener que generar un acuerdo más amplio con la sociedad, con los actores sociales que hoy día están en juego. Si no, yo también creo que vamos a seguir profundizando la fractura, la crisis. Por eso creo que este es un tema distinto, porque en general, de alguna forma, las tres alternativas que salen en los primeros lugares de esta primera vuelta, aunque no logran construir una mayoría sustantiva en ninguno porque nadie pasa del 30, creo que entre los tres representan una impugnación a cómo se han hecho las cosas. Creo que sería un error de lectura pensar que eso solamente corresponde a la votación de Gabriel Boric, por ejemplo. Y es que hoy día yo creo que en realidad el que va a estar más complicado en esta segunda vuelta para hacerse de la derecha tradicional va a ser José Antonio Castro porque tiene un votante muy radicalizado que, por ejemplo, está contra las vacunas. Y doy este ejemplo para decir que hoy día el votante de la ultraderecha o el votante de la alternativa José Antonio Castro, el votante de Gabriel Boric, el votante de Franco Parisi no se va a mover en los mismos ejes que hemos entendido respecto a ciertos temas. Yo sigo creyendo que hay izquierda y derecha, no estoy tratando de hacerme de ningún discurso como chantalmufiano ni nada porque no es mi mundo, pero creo que ahí hay algo muy de realidad eso y que es parte del descrédito del sistema político, pero creo que eso es súper importante. Yo con esto no sé si doy una respuesta a qué creo yo que va a pasar en el Congreso con los plebiscitos tirimentes, sino más bien que espero que pase para que no sigamos generando crisis. Me alegra la respuesta optimista. No soy tan optimista porque yo creo que no lo han entendido en realidad porque creo que incluso en el paso que da la derecha hacia José Antonio Kast es pan para hoy y hambre para mañana porque es una alternativa que no se sustenta en el futuro y por eso yo creo que quizás lamentablemente vamos a chocar con una muralla con estos temas, pero va a ser, insisto, pan para hoy para la derecha y hambre para mañana porque el nivel de desorientación es brutal. O sea, Macaya, presidente de la U votando a favor del matrimonio igualitario en la cámara pero arriba del carro de José Antonio Kast ¿cuál es tu proyecto futuro? Y la gente cobra esas cosas. ¿Cuál es tu proyecto futuro? Y ahí es donde yo creo que van a cometer estos errores como pensar que la mayor participación es una demanda de izquierda cuando es una demanda transversal en la ciudadanía. Espero que no sea así pero espero que alguien me escuche alguien de la bancada republicana escuche mi reflexión. Gracias, Emilia. Muchas gracias, Emilia, Raúl. Cerramos este primer bloque de conversación los invito a un pequeño intermedio y estamos de regreso. Nuestro país hoy día necesita nuevos profesionales profesionales que tienen dentro de su herramienta el enfoque de género son profesionales más integrales respetuosos de la diferencia capaces de aportar creativamente con soluciones que atiendan a la desigualdad a la injusticia que atiendan a las desventajas y que aporten justamente a una sociedad más igualitaria más justa y más democrática. Bueno, ya estamos de regreso en este segundo bloque de conversación hablando con la diputada electa por el Distrito 10 Emilia Schneider Emilia, quiero invitarte a un pequeño bloque que tenemos con nuestros y nuestras invitadas a las que les hemos repetido la misma pregunta las mismas preguntas son preguntas cortas y respuestas cortas también esperamos para poder conocer un poco tus impresiones respecto de ciertos temas parto con convención constitucional y el sistema de gobierno que se va a discutir sin duda al interior de ese espacio ¿cuál crees tú que es el sistema de gobierno que necesita nuestro país y por qué? Creo que lo primero que necesita es salir del hiperpresidencial como yo creo que eso es muy dañino porque por ejemplo en momentos en que no hay posibilidad de construir una mayoría hoy día va a ser muy radical que pueda hacer o no el Congreso dependiendo de qué presidente gana porque el presidente tiene un rol muy importante de colegislador de poner las urgencias entonces es muy complejo porque no se puede dar cuenta hoy día de una sociedad diversa y al mismo tiempo yo creo que es un resabio autoritario medio portaliano de esta figura sobrecargada del presidente que no da cuenta de los tiempos actuales que debilita mucho al sistema político porque cuando cae la figura del presidente colapsa todo el sistema político porque se sostiene en su figura yo creo que es un sistema de gobierno que no está adaptado a las necesidades del Chile del siglo XXI yo siempre he pensado en un semipresidencialismo o un parlamentarismo ¿por qué hago la diferencia un semipresidencialismo? porque creo que también es difícil cambiar una cultura política nosotros y nosotros tenemos una cultura política donde la elección del presidente es importante donde la figura del presidente o la presidenta es importante entonces ¿cómo ir transitando hacia un sistema donde no tengamos una figura tan única tan monárquica tan pequeño monárquica como la de hoy día creo que no es algo que se le oye de un sopetón pero yo estoy abierta a cualquiera de los dos sistemas sobre todo porque eso genera contrapesos entre los poderes genera más válvulas de escape a las crisis políticas permite una mayor o incita a una mayor necesidad de llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para darle viabilidad al gobierno y a las instituciones pero creo que sobre todo lo más importante es lo que yo señalaba anteriormente como tener mecanismos de participación más directa como la iniciativa popular de ley referéndum plebiscito que han estado superpuestos en la palestra porque yo insisto creo que estos son mecanismos que permiten al sistema político en el fondo cuando no encuentra respuestas porque estamos en un momento de descrédito de los partidos no solamente hacia la ciudadanía sino que los mismos partidos no tienen claridad de cuál es el proyecto histórico que representan entonces las discusiones se empantanan de repente y qué pasa cuando el sistema político no da respuesta bueno tener una válvula de escape hacia la ciudadanía que sobre todo también yo creo que es reforzar el rol de que la ciudadanía no solamente un ejercicio pasivo de recibir propuestas sino también de ir a incidir en propuestas yo creo que eso es lo importante sistema político o un sistema de gobierno más semipresidencial parlamentario con una incorporación de dimensión participativa que le pueda dar válvula de escape al sistema político por ejemplo también a través de referéndum revocatorios y derogatorios y que fomente harto la participación colectiva en política yo creo que hoy día insisto los problemas más grandes la fragmentación y el individualismo generado por una cultura neoliberal entonces como el mismo sistema político genera incentivos a la conformación de organizaciones políticas la conformación de organizaciones sociales y de entender que no solamente los partidos son la manera de incidir en la institucionalidad ampliar esa mirada también yo creo por ahí va la cosa para hacerse cargo de la situación actual y que es algo sostenible en el tiempo eso es lo que yo estoy pensando al menos como algo que pueda dar cuenta y dar soluciones de un Chile que yo creo que va a estar en este reacomode un largo tiempo se ha hablado mucho este último tiempo de que Chile cambió de que Chile está cambiando ¿cuál es el gran cambio que crees que hoy día deberíamos enfrentar como sociedad donde quisieras tú que estuviese concentrado ese cambio? que yo creo que no es justamente el carácter de este cambio y que es como respondiendo incluso quizás como al derrumbe de la transición es que no hay un solo cambio por eso sale tan de las lógicas de organización de los movimientos sociales incluso tradicionales donde hay como una coordinadora una vocería o demanda sino que esto eran demandas yuxtapuestas y por eso también la salida constitucional es interesante porque es una revisión de todo el pacto social pero yo creo que las demandas que hoy día son más urgentes las transformaciones que son más urgentes tienen que ver con algo que ya se ha dejado claro con estos años de movilización hay una dimensión cultural de la importancia del reconocimiento de distintos grupos sociales que hemos sido marginados las mujeres las diversidades sexuales los pueblos indígenas las regiones la población migrante hay una exigencia de reconocimiento cultural y al mismo tiempo hay una exigencia de dejar de rascarse con las propias unas yo creo que ese es el gran fracaso o el gran consenso que empieza a caer un poco con esta impugnación al modelo neoliberal que la respuesta de yo me rasco sola ya no da suficiente abasto de yo me rasco sola porque tengo igualdad de capacidad de trabajar de competir en este sistema eso ya no genera ningún tipo de consenso y ahí yo creo que es donde hay dos respuestas más o menos ambiguas como una es como yo creo que como encontrarle la vuelta dentro del propio sistema como sacarle lo mejor y la otra es ya la incorporación de derechos sociales que yo creo que es el gran tema del último tiempo en nuestro país derechos como la pensiones la salud la educación que en el fondo hay un piso mínimo garantizado para que no toda tu vida esté mezclada esté sometida a el valor del dinero o el lucro yo creo que por ahí va un poco el tema es como una sensación contra los abusos contra el despojo de la vida y también una demanda por el tiempo yo creo que ahí por eso también fue tan importante la demanda por las 40 horas pero como te digo creo que es muy difícil caracterizar en una sola cosa lo que estamos viviendo hoy día porque es un cambio epocal tremendo que está mezclado con un cambio generacional está mezclado con una ola de reacción de la ultraderecha y de los sectores conservadores está mezclado con una crisis política y también con la emergencia de nuevas fuerzas pero también con la nostalgia de proyectos anteriores entonces son muchas cosas pero yo creo que sobre todo hoy día es como un cambio de foco de la sociedad ¿dónde está el foco de la sociedad? como en generar dinero recursos producción o en poner la vida en el centro y eso pasa por una reforma en amplio en la amplitud de las cosas como el trabajo los derechos la educación etcétera creo que no sé es muy complejo yo creo que establecer una cosa otra pregunta compleja que se la hemos repetido a todos nuestros invitados e invitadas juegatela por un pronóstico de segunda vuelta ¿cómo llegan los candidatos? ¿qué porcentaje podrías estimar o proyectar? yo soy re supersticiosa así que no no voy a barullar la segunda vuelta pero yo creo que ha sido más compleja la segunda vuelta para José Antonio Castro por varios motivos porque se ha hablado mucho de que ambos candidatos tienen que moderar sus programas sin embargo Gabriel Boric ha recibido apoyos desde la izquierda más a la izquierda de la pro dignidad y desde la exconsertación de la de CEPA acá entonces y eso sin pedir el cambio de una coma del programa porque entendemos que y yo creo que las fuerzas políticas han entendido que hay mucho mucho en juego la democracia los derechos humanos la posibilidad de un diálogo democrático para hacer reformas o no hacerlas en el fondo yo creo que con José Antonio Castro ese diálogo va a ser mucho más difícil y ahí está la diferencia los dos candidatos no tienen que cambiar su programa los dos candidatos no son extremos opuestos y por eso yo creo que la segunda vuelta está siendo más difícil para José Antonio Castro porque hoy día para convocar a la derecha en general él tiene que cambiar su programa entero o sea sus vocerías en estas pasadas se han desentendido de todo el programa de todo el programa y hoy día tenemos un candidato sin programa sin mucha claridad que está respondiendo un poco a la agenda que plantea Provinida porque se suma Esquiasichas al comando y responden con Paula Daza yo creo que quizás el impacto de cuando sacan al pizarrón acá en el último debate todavía no se ha terminado de procesar yo en ese sentido soy optimista porque creo que se ha visto también no solamente de parte de las fuerzas políticas sino también de la ciudadanía una conciencia histórica se han levantado comandos de Gabriel en todos lados de todos los sectores por ahí incluso había gente que comentaba en Twitter como gente que odia a Gabriel Boric por Gabriel Boric presidente y yo creo que eso es algo que se ha ido levantando y que hay mucha conciencia histórica de lo que se juega por eso yo creo que la segunda vuelta puede ser un poco más favorable a Gabriel porque es radicalmente distinto tener que dar una discusión dentro de tu sector o hacia el centro con matices de uno o dos puntos de una reforma tributaria a matices de un programa que busca detener gente en lugares no habilitados para la detención perseguir opositores de izquierda mantener intacto el sistema de pensión eliminar el ministerio de la mujer como cosas ya más complejas incluso para la derecha liberal entonces yo creo que eso es un poco la situación de cara a la segunda vuelta yo al menos ahí la veo la veo compleja y eso que partió yo creo favorable a CAST porque partimos en una cancha hablando de seguridad ciudadana etcétera y todo pero yo creo que ahí se enredaron en que no tienen propuestas por si no tienen programa ni siquiera un programa claro como de más represión no hay propuestas muy concretas entonces yo creo que también ahí hay una desorientación de cómo afrontar y también que Siche el Briones sectores más liberales de la derecha no quieren subirse este carro sin condición o sea Siche le pone como condición el respeto a los derechos humanos o sea de partida eso deja la derecha liberal que se subió a este carro sin decir nada con una debacle moral tremenda pero por otro lado imagina el nivel de discusión o sea ya Siche poniendo esa condición aunque lo apoye ya lo dijo todo no es su candidato no es su candidato bueno entonces eso es lo que yo veo muestran las últimas hay diferencias más grandes que las que se esperaban hace unos días el 19 de diciembre ay pero no hay que creerle a la cadena continuamos con la conversación con la historiadora Adriana Capaldo Adriana al tema de la campaña tú dijiste algo que de hecho te lo iba a plantear que la mayoría está mirando los votos de París y la verdad hay 7 millones de personas que no votaron y eso son los que tenemos que buscar no los votos de París ya porque está claro que los votos de París son son como tú bien dijiste es como una respuesta la verdad no les creo para nada a nadie entonces más que una cuestión ideológicamente en una determinada posición para qué decir lo de Sichel que como se llama ya le puso como 10 puntos que tenía que cambiar el programa de CAS para poder apoyarlo entonces o sea está todo mal ahí ahora yo creo creo y en eso retomo lo que tú hablabas respecto de los movimientos sociales de lo o como decía el profesor Sarsuri la subsidencia de los movimientos sociales habría visto el señor Salazar está ese otro 7 millones que no votó y y y está ese movimiento que no tenía por qué las izquierdas apropiarse de ese movimiento de la revuelta y del proceso de la revuelta porque ha tenido distintos momentos la revuelta y y como sea es la revuelta la que da como fruto la constituyente aunque traten de decir que no entonces volviendo un poco hacia lo concreto de la campaña actual en la que estamos tú ves que es necesario o no que se aborden nuevas temáticas en el programa que hayan cambios o ajustes en el programa de gobierno de Boric yo creo que no es necesario grandes ajustes yo creo que no es necesario grandes ajustes porque creo que es un programa que da muchas respuestas incluso inquietudes como seguridad sí creo que es un programa que se puede complementar con nuevas visiones que se puede dialogar nada está escrito en piedra yo creo que nuestras convicciones a largo plazo están súper claras entonces no están en juego en la discusión como coyuntural hoy yo creo que el gran problema ha sido cómo se comunica por eso yo hacía harto énfasis en que no podemos comunicar y hablar solamente del proceso de transformación a largo plazo sino que justamente mirando más hacia ese mundo de los movimientos sociales el mundo más politizado el mundo más organizado pero no responderle a sectores de la población que quizás tienen un malestar más inmediato que es justamente el malestar que genera la cotidianidad de la vida que es súper incierta a raíz de todo lo que ya hablábamos yo creo que ahí es donde se tienen que hacer esos énfasis se tiene que deselitizar la campaña yo en eso he sido bien enfática creo que ahí hay que salir de eso entendemos que y también lo mencionaste acá hay una crisis que es la crisis del sistema neoliberal o sea que es va mucho más allá de nuestra crisis pequeña del país de la crisis de representatividad etcétera de cuáles serían las nuevas formas de gobierno porque si uno mira en otros países donde hay parlamentarismo etcétera el que está en crisis entonces dentro de eso cómo hacer o qué énfasis podrían darle aparte del programa de modo de captar justamente a ese otro siete millones sí o al menos aparte de ese siete millones no tanto al diecisiete por ciento del señor París sino a ese otro siete millones hay algo que no lo moviliza sí o que lo inmoviliza cuando estamos como tú bien dices en un momento de crisis o sea esta inseguridad va desde el COVID a si no tengo pega si no esto los cambios en las formas del trabajo es decir es una situación sí yo creo que ahí es un temazo es la pregunta del millón finalmente o sea yo creo que de hecho el derrotero de las fuerzas transformadoras al menos en procesos electorales es quedarse solamente peleando por la torta a repartirse la torta que existe y no por convocar a la mayoría de la sociedad creo que ese es como un tema que hay que mirar incluso con las fuerzas progresistas que han ido emergiendo en el último tiempo en el mundo no por eso yo creo que hay que dejar de mirar el votante París sí yo creo que ahí hay que hay que recuperar un sector donde históricamente que ganó París sí que donde históricamente ha estado más la izquierda la fuerza transformadora como el norte que yo creo que también es una impugnación a nuestra propia fuerza y cómo nos hacemos cargo recoger eso pero yo creo que la pregunta del millón es la que haces tú cómo convocar a esas personas que ya no ven en la política una forma concreta de solucionar sus malestares porque el malestar está yo creo que lo primero bueno obviamente la respuesta que cae cajón es que cuando tengamos la oportunidad de hacer políticas las hagamos creo que ahí para Prodignidad tenemos una oportunidad tremenda pero también nos está corriendo el tiempo porque hoy día por primera vez vamos a tener muchos cuadros dirigenciales adquiriendo experiencia en lo que es la gestión pública propiamente tal o sea los municipios no solamente siendo un diputado o diputada que es aprobar ley que es otro rol sino gestión municipal gobiernos regionales etcétera entonces ahí vamos a ir adquiriendo esa experiencia del hacer yo creo que el demostrar haciendo es la mejor forma pero también creo que hay que saber conectar con el malestar de la mayoría y ahí yo creo que es un tema de énfasis yo creo que las respuestas están en las generalidad de las propuestas de Prodignidad porque en algún momento creo que la política se encontró con esa mayoría para el plebiscito para la revuelta y que es una mayoría que no sé yo creo que puede conectar con cuestiones que tienen que ver harto con la incertidumbre que genera el mundo del trabajo las extenuantes horas laborales y el endeudamiento el endeudamiento en general yo creo que ahí hay una cuestión súper tremenda y también sobre todo proponiendo sin ser inmediatista y cortoplacista medidas inmediatas es decir como concretas no solamente hablar de cómo vamos a construir tal cosa sino por ejemplo en serio demostrar que hay cosas en juego que esto no es solamente un cambio de sillas entre la elite sino que hay cosas en juego y por ejemplo hablar de salud y hablar de la importancia de fijar los precios de los medicamentos fijar los precios de los medicamentos para frenar el interés desenfrenado y el lucro desenfrenado de las farmacias creo que hay que saber conectar con eso pero creo que de alguna manera esa es la pregunta al millón yo hoy día no tengo una respuesta clara porque creo que es lo que estamos cabeceándonos todas y todos pero creo que también aquí hay que no hay recetas mágicas o sea es volver a salir a el territorio a planar la calle caminando y no solamente para las elecciones o sea estos cuatro años que vienen después nos empieza a correr el tiempo al día siguiente la segunda vuelta pero dignidad para construir un proyecto sólido que no se levante para las elecciones sino que sea un proyecto sólido que esté en los territorios que esté en las organizaciones sociales y que en cada espacio cada representación con matices por cierto de nuestro proyecto de cuenta de nuestra visión de mundo en el espacio en el que se desenvuelve hoy día eso no es así hoy día y yo creo que eso incluso no fue así para el frente amplio que se constituye primero como una fuerza electoral y luego tiene el desafío de constituirse como una fuerza política pese a venir incluso de los movimientos sociales y hoy día pero dignidad también le pasó un poco lo mismo que vino la coyuntura electoral primero y después la pregunta de cómo somos fuerza política y ahí es donde yo creo que bueno ya antepusimos la carreta a los bueyes pero porque los tiempos en política nunca te dan para hacer las cosas en el mundo ideal sino que hay que actuar yo no creo que hayamos actuado mal había que estar a la altura de estos momentos pero ahora en estos cuatro años que vendrán hay que construir un proyecto político una fuerza política no solamente una fuerza electoral y no cada uno y cada una por su lado porque hoy día ningún partido representa una franja de la sociedad clara sino que más bien coaliciones más bien sensibilidades pero creo que hay que trabajar así para también combatir esa fragmentación y para hacer algo que le hable a un público más allá del público capturado por la votación del público que ya iba a ir a votar yo creo que por ahí quizás van las claves bueno para no no hay hay demasiados temas creo que un punto importante es este cambio generacional que yo lo encuentro fantástico desde mi perspectiva creo que algo dice algo dijo eh el la población en general con las elecciones de alcaldes jóvenes diputados y que tengamos un presidente o un candidato a presidente tan joven es un cambio demasiado importante demasiado importante ahora para cerrar lo último porque de los otros temas evidentemente mis colegas te hablaron mucho pero eh tú dijiste que dentro del congreso a pesar de que no tuviéramos mayorías y nada de eso implicaba tener que eh dialogar y dialogar decolonializando el lenguaje binario que tenemos debe ser difícil o sea es una tarea no menor eh la que tienen no solo la feminista las disidencias sexuales sino todos aquellos que tenemos porque este sistema eh binario es algo que lo tenemos metido aunque no nos demos cuenta es decir uno se esfuerza por incluir por ejemplo el lenguaje inclusivo ¿ya? y y tú te vas a encontrar ahí no sé pues con señora cortero o sea el encuentro eh que es complejo digamos que es bueno eh nada desear que es complejo es complejo pero sí pero muchos frentes de lucha muchos frentes de lucha pero yo creo que como te decía antes va a ser o sea sí no es que no hay mucho que decir porque efectivamente nos vamos a enfrentar con esas miradas y y lo interesante va a ser que la ciudadanía espero siga atentamente esos debates para darse cuenta cuáles son los matices entre esas miradas que no son solamente los eslóganes fáciles de campaña sino que son decisiones concretas en la vida cotidiana de las personas y cómo eso va a impactar y yo creo y confío que nuestro proyecto va a hacer más sentido en el largo plazo más allá de que ahora estamos en una elección y hay que enfrentar la elección pero creo que el quehacer en el congreso va a ir decantando así yo creo que también hay que mirar cómo se van a mover ciertos actores como el partido de la gente porque no van a tener una alineación clara yo dudo que tengan un voto unívoco como banca entonces ahí hay que ir mirando cómo se puede ir articulando y hay que tener y también mirar que la lógica de la negociación parlamentaria va a cambiar caleta o sea ya cambió caleta como el fenómeno Pamela Giles ella no tiene una bancada pero ella te pautea todo el congreso entonces caezas en este nuevo ciclo también primen más que el lobby parlamentario en términos tradicionales de los poderes factores, etcétera, etcétera las bancadas una lógica mucho más de la presión externa y del movimiento que tengan cada liderazgo entonces esto es un escenario muy abierto Muchísimas gracias Adriana, Emilia, sí, gracias a ambas y concluimos esta conversación con el rector Ramis Álvaro Emilia, yo quisiera recoger algo de tu historia de vida familiar sabemos que tu bisabuelo es el general Schneider una figura señera en la historia de Chile el monumento a su memoria lo marca en una línea recta de coherencia institucional y de defensa de la constitución una constitución democrática y del apego al estado de derecho en esa perspectiva nadie elige su herencia familiar es algo que recibimos por parte del destino sin embargo también nos constituye nos hace ser quienes somos la defensa es un área en que está hoy día en manos de un debate donde solo hay un actor que es fundamentalmente masculino adulto podríamos decir que solo la derecha prácticamente aborda los debates de política de defensa la izquierda no tiene una voz ni una reflexión sobre la defensa nacional y más bien lo ve como un mundo homogéneo donde simplemente existe una familia militar que está asociada a la dictadura y por lo tanto introducir una discusión respecto a lo que el país debería hacer en materia de defensa parece ser ajeno y sin embargo todos sabemos que importa en múltiples dimensiones desde la vida cotidiana cuando hay agentes de inteligencia que se dedican a investigar a los movimientos sociales hasta elementos de las relaciones internacionales la posición de Chile en el mundo nuestra relación con Latinoamérica y con el resto del planeta ¿qué opinas tú respecto a eso? ¿cómo podríamos nosotros recuperar una mirada crítica respecto a la defensa y al mismo tiempo recoger la tradición de esta doctrina Schneider que fue tal vez el punto más avanzado al cual llegamos en la antigua democracia de generar un pacto de prescindencia de las de las fuerzas armadas respecto a la política sí yo sin ser una experta en defensa ni en fuerzas armadas agradezco mucho la pregunta rector porque ah rector que serio porque creo que es uno de los temas en los que efectivamente las izquierdas tenemos que introducirnos no solamente por por dar una respuesta al al tema en sí que representa la defensa sino también porque ahí se juega nuestra capacidad de gobernar también y de hacer transformación o sea el ciclo político del siglo XX con los gobiernos de izquierda latinoamericanos fue súper desarticulado por estos golpes de Estado porque estaban en la escuela de la ANE etcétera 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 y también la izquierda nunca supo tener una conducción de las fuerzas armadas y hoy día yo creo que tampoco tenemos una claridad de cómo hacer eso y cómo nos vamos a enfrentar por ejemplo en un gobierno a prodignidad de las fuerzas armadas va a ser un tema y no enfrentar en el sentido de enfrentamiento sino cómo nos vamos a relacionar ahí bueno yo creo que es importante recuperar figuras como las de mi bisabuelo de la doctrina Schneider como para el saber colectivo pero yo creo que esas cuestiones son básicos hoy día creo que tenemos que ir más allá porque esas son formulaciones que en el fondo respondían a los debates en defensa del siglo XX y hoy día tenemos otros desafíos de partir a cómo le damos un rol más importante a la comunidad internacional por ejemplo para frenar las atrocidades que pueden haber producto de la guerra de la política de defensa cómo le damos un rol también en una sociedad en crisis a las fuerzas armadas y por cierto que hay que defender el que tiene que haber una separación de la política y las fuerzas armadas y la discusión pública es súper distinto opinar con una metralleta en mano y yo creo que eso no va a cambiar en ningún momento la historia pero yo creo que este es un tema en el cual yo no tengo una respuesta si creo que hay que iniciar una refundación profunda de cómo se hace cargo de cómo funcionan las fuerzas armadas las fuerzas de orden y de partida separarán más cosas yo creo que en nuestra tradición chilena desde Carlos Ibañez del Campo que tenemos una policía carabinero digamos sobre militarizado o sea en una parte del mundo se entienden tan inseparables fuerzas armadas y de orden son dos cosas distintas las fuerzas armadas tienen un rol las fuerzas de orden tienen otro rol yo creo que hay que partir por esos mínimos y creo que eso creo que es súper complejo bueno nosotros igual hemos puesto hartas propuestas de seguridad en la palestra en el último tiempo desde la pro dignidad pero que tienen que ver más con el 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 quehacer o sea el la coyuntura con reorganizar las policías para que dejen de estar solamente violando los derechos humanos sino que estén en los barrios donde hay narcotráfico donde hay portonazos etcétera y también a largo plazo refundar carabineros porque es una institución que yo creo que merece mucha legitimidad pero ahí se asoman otros temas que también tenemos que ir dándole respuesta al narcotráfico como le damos una respuesta al narcotráfico desde la izquierda que no sea la guerra contra el narcotráfico porque ya sabemos que fue una receta fracasada que solo engordó los bolsillos de quienes lucran con las armas y mantiene una cuestión del estado radical o sea de un gasto tremendo del estado pero no ha dado soluciones y tampoco puede ser solamente decir en largo plazo bueno demos derecho acceso a la educación y esto va a ir terminando hay que tener una respuesta también clara para esto entonces creo que ahí es más una incógnita y cosas que nos podemos llevar para la reflexión que yo poder dar una respuesta muchas gracias por la respuesta bueno Emilia queremos agradecerte todo este tiempo que has dedicado para conversar con nosotras con nosotros la verdad es que ha sido un placer tenerte creo que interpreto ahí a todos los docentes que han tenido esta oportunidad de plantearte esta serie de preguntas y temas te deseamos toda la suerte se viene un tiempo difícil muy desafiante y confiamos en el trabajo que tú puedas hacer en ese espacio así que solo reiterarte nuestros agradecimientos a los docentes también y a las docentes por su participación hoy día y eso dejamos con las palabras de despedida también si es que nos quieres decir algo no agradecerles por las conversaciones es bacán poder tener conversaciones más profundas o no era para mí era para el rector ah era para ti perdón es bacán poder tener conversaciones profundas que salgan solamente de lo coyuntural y tengan una mirada más de largo plazo así que agradecerles agradecer por el rol que ha tenido la academia también que creo que ha sido súper importante así que nada me voy muy contenta nosotros también con tu energía también nos contagia a todos nosotros nosotras buenas noches muchas gracias me despido en nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el diario electrónico El Mostrador que estén muy bien Esto fue Desde la Academia Te esperamos en un próximo capítulo Descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia ¡Gracias!